Y como lo mencioné al inicio, continúan las riñas entre pandillas de adolescentes en Torreón. En esta ocasión fue en la colonia Carolinas, donde una fuerte trifulca puso en riesgo a los vecinos de este sector. Como es costumbre de cada semana, un numeroso grupo de adolescentes se enfrentó con palos y piedras en el sector que comprende al sur del aeropuerto de Torreón. Fue cerca de las 10 de la noche en la calle Xicoténcatl, esquina con la calzada Moctezuma y también en la calzada Quetzalcóatl de la colonia Carolinas, que numerosos jóvenes, todos ellos menores de edad, iniciaron una fuerte riña. Ambos bandos se dedicaban a proferir insultos y lanzarse proyectiles, los cuales caían en automóviles y viviendas del sector, causando daños de los cuales nadie se hace responsable. Vecinos se dicen cansados y hartos de la violencia que semana a semana ocurre por las noches y piden la intervención de las autoridades, pues en algunos pleitos han salido a relucir machetes e incluso armas de fuego y temen por su seguridad. Cada rato que vienen a pelearse, chamacos de aquel lado y de acá. Ahora las madres de familia, ¿dónde están? Aquí ya me tengo una pedrada. Estaban los carros, pobres carros que no habían ni para dónde irse. ¿Usted qué le pediría, pues, a las autoridades? Que hagan el favor de mandar más vigilancia, que manden más vigilancia, porque pues yo les hablé y como a las tres cuartos de hora vinieron. Yo les hablé dos veces. Sí, sí, porque pues está canijo, oiga. En videos tomados con teléfono celular de la Gresca, se pueden observar cómo los menores de edad lanzaban una lluvia de piedras, sin importarles la seguridad de ellos mismos o de los automovilistas que desesperados trataban de escapar de la riña, poniendo en riesgo a los mismos adolescentes. Habitantes de esa colonia mencionaron que los participantes de la pelea son todos conocidos de ese sector y pidieron a los padres de familia poner atención en casa, pues no es posible que niños de 12 años se comporten de esa manera tan violenta. Al final, cuando llegaron las patrullas de las corporaciones policiacas, los integrantes de las pandillas en disputa salieron huyendo entre los callejones para evadir a la autoridad. Pero la próxima semana regresarán a sembrar el terror y causar daños en el patrimonio de personas inocentes con sus peleas sin sentido.